Música Música El aplauso para todos ustedes que cantaron bonito Última La última y nos vamos Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos, quedarse por aquí Un abrazo con todos nosotros por ahí Saludando a todos los colegas que nos acompañan también A Bicardal por ahí de su grupo Los Nexios del Valle Que también por aquí se presentan Seguido aquí en el Suárez de San Fernando Eso Vamos a decirle ¿A dónde vamos a matar las toxicadas? Música 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 Música